Y debido al aumento en las cifras por feminicidios en la alcaldía de Tlalpan, en internet se ha lanzado toda una iniciativa para activar la alerta por violencia de género. Sin embargo, la alcaldesa Patricia Aceves dice que no es justificable y solo generaría temor. Esta fue la última imagen de Laura, de 33 años de edad y asesinada el 24 de julio a las 3 de la mañana en el cruce de la carretera Picacho a Jusco y la calle Alacho, colonia Héroes de Padierna. Sí venía muy seguido para tomar con nosotros aquí, digo, aquí nos juntamos la mayoría de los amigos, aquí nos juntamos, aquí tomamos. Según sus amigos, desde hace cuatro años ella se había unido a la pandilla llamada El Escuadrón, formada por más de 20 hombres y dos mujeres que vivían en calles de la zona. Laura era una de ellas. Su atacante la mató de una apuñalada en el corazón. Laura se convirtió en el más reciente feminicidio ocurrido en la alcaldía Tlalpan, donde, en lo que va del año, se han registrado nueve homicidios dolosos de mujeres y se han abierto dos carpetas de investigación por feminicidio. El año pasado alcanzó la mayor tasa de feminicidios en la ciudad al registrar seis carpetas de investigación, según el reporte delictivo del Observatorio Nacional Ciudadano. Si uno considera que a nivel nacional hay dos mil cuatrocientos cincuenta y siete municipios, estar en el deshonroso número doce o treinta y ocho implica que algo está mal y algo está fracasando. La concejala del PRD en Tlalpan, Lidia Miguel, ya ha solicitado en tres ocasiones que se active la alerta de violencia de género en la zona. Para ello, impulsó en Internet esta campaña, que ya cuenta con más de veintiséis mil firmas y mil quinientas de manera física. También distribuye la pulsera Estoy Contigo para crear una red de apoyo contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, su petición ante el Consejo de Tlalpan no fue votada a favor. No queremos ser la siguiente, nada más por eso. Y yo les decía a los concejales y a la propia alcaldesa, no voten por intereses, voten por la vida. Para Patricia Aceves, alcaldesa de Tlalpan, la alerta de violencia de género no se justifica. Aseguró que solo crearía temor. ¿Qué caso tiene decirle a la gente? Es que en Tlalpan no es cierto, seguimos en el mismo lugar de peligrosidad. Con el territorio más extendido en la Ciudad de México, Tlalpan tiene una fuerza de seguridad compuesta por mil quinientos veinte policías. Aceves reconoció que esto es propicio para las actividades delictivas. Al cuestionársela sobre qué hará para impedir que haya más feminicidios o hallazgos de cadáveres, respondió. No, pues eso yo no lo puedo evitar. No se puede evitar porque, ya lo dije, por las condiciones en que está el suelo de Tlalpan, que reúne el suelo de Tlalpan, pues, por eso, de años atrás, es una, digamoslo así, se ha convertido en una, en un hecho cotidiano que nos vengan a dejar cadáveres. Mientras, en esta alcaldía, no se han detenido los feminicidios y aún espera la presencia de la Guardia Nacional, que ya fue solicitada y no ha llegado. Telediario, Adrián Estela Flores, Ciudad de México.